Se viene la nueva final, la séptima final del Super Arte, así que bueno, estamos muy contentos ya que este año vamos a tener la posibilidad de hacerlo en los jardines municipales. ¿Cuándo será? Va a ser el próximo viernes, 20 de septiembre, a las 17 horas, así que bueno, están todos invitados, los vecinos en general, y va a haber seis escuelas participando con bailes, canto y obviamente la muestra de las banderas. Bien, contémosle a la gente un poco el objetivo y cómo se viene desarrollando el Super Arte. Bien, el objetivo del programa Super Arte es un programa municipal de prevención de problemas de sustancias. El objetivo es que justamente los chicos a través del baile, a través del canto, generar el trabajo del equipo, generar mensajes a favor de la prevención del consumo problemático de sustancias. ¿Qué actividades van a desarrollar ese día? Ese día van a ver exposiciones de bailes, cantos, también vamos a tener un puesto de jugos naturales, donde aquellas personas que se acerquen van a poder hacer sus propios tragos, obviamente sin alcohol, con todas las frutas naturales. ¿Cuántos alumnos están participando? ¿Cuántos colegios? El colegio son las seis escuelas públicas. Cada escuela pública va a tener cuatro cursos participando. Alrededor, más o menos, en total, son unas 500 a 600 personas, alumnos, que van a estar participando arriba del escenario. Mucha expectativa para los chicos, ¿no? Sí, mucha expectativa. Recién, justamente, vengo de los ensayos de ver y están súper ansiosos. Este año también le incorporamos todo el equipamiento de la primavera, del mismo equipo de sonido, luces. Van a contar con una pantalla que están haciendo muchas coreografías, jugando con el tema este de usar la pantalla. Así que están súper contentos y, además, vi el talento que hay en Carlos Paz, ¿no? Cada vez es más elevado el tema. Y junto con este evento es la previa de la primavera. Junto con este evento también sumamos la previa de la primavera, donde, bueno, la idea fue darle un poco más de valor también y realizar la final del superarte con la visita de todos los vecinos. Lo hacemos justamente cerca de la terminal, porque sabemos que ya la gente está llegando para el gran festival de la primavera, ¿no? Recordemos el horario. El horario es a las 5 de la tarde, en los jardines municipales, el próximo viernes. ¿Habrá bandas invitadas? Tenemos la banda invitada de cierre, que es Rey Manda. Es una banda de cumbia, la verdad que la venimos siguiendo y es una linda banda.